Como un embajador de México por su destacado trabajo fílmico, el Ayuntamiento de Morelia, Michoacán, nombró como huésped distinguido de la ciudad al actor y director de cine, Diego Luna, quien asistió al Festival Internacional de Cine de Morelia. Se solicita al ciudadano Diego Luna pasar a este presidio para hacer la entrega del pergamino que lo hace huésped distinguido de esta ciudad. Diego Luna agradeció la distinción a Morelia y reconoció a la ciudad como un importante impulsor del cine mexicano. Morelia es una ciudad muy importante para todos los que hacemos cine, se ha convertido en un referente para los que estamos buscando un contacto con el público. Este festival que tienen la gran fortuna de tener en Morelia es uno de los más lindos porque más allá de toda la organización que hay detrás y demás, hay un público que llena las salas. Característico de su personalidad, el charo lastra bromeó aludiendo a un platillo típico de Michoacán. Yo, si algún día traficara algo serían muchejos, porque es difícil encontrarlos en otro lado. Diego Luna acudió a Michoacán en calidad de visitante y en representación de su productora canana, que tiene presencia en el Festival Internacional de Cine de Morelia. Con información de José Guadalupe Rodríguez, Informa Cuasar TV. Gracias. 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 Gracias.